El precio de la vivienda sube. En concreto lo hizo un 0,7 más en el tercer trimestre de 2013, frente a los tres meses anteriores. Este repunte supone el primer aumento de precios en la venta de casas desde mediados de 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En la variación interanual, es decir, al comparar con los datos del tercer trimestre de 2012, el precio de la vivienda libre bajó en España cerca del 8%, con descensos similares tanto en vivienda nueva como de segunda mano. Por autonomías, los precios cayeron en todas las comunidades en tasa anual, encabezadas por Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, con recortes menos acusados en Ceuta y en el País Vasco. ¡Gracias!